La pobre pileta, la pobre pileta ¡Nierda! ¿Por qué no estás comiendo la comida con nosotros? Disculpa, papá, te estaba arreglando porque me vas a buscar mi novio ¿Así que enseñamos novio? La nena tiene novio, ustedes no sabían, nadie me dice a mí ¿Qué es el último responde el tarde? Hola, ¿qué tal? Buen provecho a todos Él es mi novio, papá ¿Qué tal, señor? Papá Así que a usted le toca loquete a la nena No, 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 señor, es una relación de mucho respeto que tengo con su hija Pero más adelante no, usted le va a tocar el color a la nena No, bueno, si hay una relación, una aceptación compartida... O sea que si la nena dice que sí, a usted le toca loquete No, no, ¿por qué esa zona que es poco propicia? No, señor, yo simplemente, bueno, nos tocamos, pero con consentimiento... ¡Ah, se toca! ¡No, papá! ¡Hay respeto, señor! ¡Hay respeto a lo caro! ¡No, papá! ¡No, no, no, no! Serén ese padre, siéntese, doctor Dispénselo En esta familia hay una costumbre El invitado le tiene que sobar la oreja a la nena Decirle, Vieco, ¿podio sobarle la oreja a la nona? ¿Seguro? Señor, con todo el respeto por la bienvenida que me han dado Vieco, ¿puedo sobarle la oreja a la nona? ¿Qué dícano? ¿Qué dícano? ¿Le quiere chupar la oreja a la nena? A la nona, a la nona No No es una tradición ¡No, papá! ¡Se está subiendo! ¡Se está subiendo! ¡Se está subiendo, papá! ¡Dámenos los bufosos! ¡Dámenos los bufosos! ¡Dámenos los bufosos! ¡Dámenos los bufosos! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No tiene límite! ¡No quiere cubrir a la nena! ¡Por favor! ¡No, nada de eso, señor! Yo pensé que era una tradición familiar, por favor. ¿Tradición familiar? ¿Qué soy? ¿Italiano, vos? ¿Eso es, papá? Sí, señor. Yo soy italiano porque mi abrigino Capuzotto. ¡Capuzotto! ¡Ay, madonna santa! ¡No, soy Ramírez! ¡Ramírez! ¡Ramírez! ¡Un casero! ¡No, papá, soy italiano! ¡No, papá, soy italiano, papá! ¡No, no, Capuzotto! ¡Me estás saludando! ¡Oh, papá, por favor! ¡Papá, es italiano! ¡Soy de Piemonte, de Piemonte, del norte de Italia! ¡Ahí está! ¡Visame! ¡De Piemonte, sí! ¡Piemonte! ¿Está mal? ¡Piemonte y Esmeralda! ¡El sur también me gusta! ¡Toda Italia me gusta! ¿Cómo le va a costar el sur y el norte? ¡No, no! El norte con el sur no! Pero nosotros somos de amplio criterio, no hay problema sur, está bien. ¿Conocete esta vez? ¡CiPio, Pipiolo, Gino de Piajo! ¡Piocente la cabuzla y una cosa trampa tú! ¡Venga! 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 ¡La cabuzla, la cabuzla y la cabuzla y la bruta! ¡Venga! 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 ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¿Te estaban riendo? No, no, no. Era festiva la canción. ¡Es festiva la canción del nene! ¿Qué pasa? Que le cortan las dos piernitas... ...y se va con las dos muñones... ...y cruzando la corte... ...y llenando los santos de los alpes a buscar a la mamá. ¡No lo comprendas! ¡Eso! ¡Vos sos de pianote y esperado! ¡No lo comprendas! 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 ¡No! ¡No lo comprendas! ¡No los italianos! ¡Soltamelo! ¡Soltamelo ¡Quantos manciores a fa Xilidro? ¡Mantorecino! ¡Cuántos manies, un foco! ¡No lo arreglaré tu e tu huevole con tu! ¡Mamá! ¡Cubrite y pones! ¡Seguro! ¡Cubrite y comete! Padre, ¿por qué no hace 50 años que vivo en Argentina y no le comprendo absolutamente nada a la nona? ¡Porque yo no le voy a preguntar, no le voy a decir a mi propia madre! ¡No te entiendo, mamá! Esto, dejártelo puesto porque es la costumbre de la familia. El invitado, ¿qué me cubierta? No es una falta de respeto, mamá. No, no, es lo mínimo que pueda hacer. Ya me pasó algo. Comé tranquilo. El tenedor. Comé con el cuchillo. Perdón, quiero averiguar usted, ¿por qué tienes en la cabeza payaso del Circo Maravilloso de Orlando Orfei? ¿Qué es esto, la payasada? No, pero me dijiste... ¡Qué tradición! ¡No, no, no! No, yo no fui, ¿eh? ¿Usted quiere decir que quién fue? Señor, yo soy vegetariano, nunca tengo gases. Mire, yo no fui, para mí vino de acá, ¿eh? Ay, la abuela, la abuela... ¡No, fui yo, fui yo! ¡Fui yo! ¡No, sí, fui yo! Guarda al bumbos! ¡Guarda! ¡Guarda al bumbos! No, no! ¡Fei laitingle! No, Pat! No! No, pat... de batulas, un trocorone. ¿Trocorone? Trocorone. Pues tú eres, después de toda la comida. Poroso. Dicen que tengo una paciencia, abuela, ya tengo acostumbrado todo. Poroso. Qué morfo, abuela. ¿Está hecho, abuela? Pero... ¡Sacamos matura, abuela! Tengo otro lado, abuela. ¡Sorri! ¡Eh! ¡Lo partido, porquería! ¡Para lo partido! ¡Muchas días! ¡Para la mañana! ¡La cubre pileta! ¡La cubre pileta! ¡La cubre pileta! ¡La cubre pileta! ¡La familia canta siempre palmoleza!